Si quieres volar conmigo, déjame ir donde mi alma me quiere llevar, no me detengas, no quiero seguir viviendo esta vida tan plana, no ves que estoy sufriendo, esta terrible realidad me mata, a mí me gusta la aventura y un buen toque de locura, si quieres volar conmigo, volemos juntos a las nubes, si te hace mucho frío, yo te daré mi abrigo, por favor, decidete ya, no te voy a esperar mucho, antes que mi vida se acabe, yo quiero llegar a la cima, no quiero ser como los humanos, que no logran alzarse del suelo, es ahora o no será nunca, expójate de tus miedos, que nada va a pasarte, mañana te lamentarás, cuando veas volar otra a mi lado, poema, si quieres volar conmigo, doctor Pedro Moreno Mora.